Hola una vez más, fanes y fanas. Bienvenidos una vez más, internet, estamos jugando el día de hoy. La neta, voy a hacer un remix de esa canción, pero un corrido. Nadie lo ha hecho, güey. No sé, un pinche trompetita, cara. Apuesto a lo que quieras de que sí existe, güey. Puede que sí, en YouTube mejor, yo sé que encuentras muchas mañacadas en YouTube. Bueno, feliz 4 de mayo. Feliz 4 de mayo, el día de Star Wars. May the 4th be with you. Vamos a empezar con un poquito de Classic Deathmatch. El día de hoy estamos jugando para Front, el nuevo, ¿no? El nuevo, así que tengan paciencia porque vamos, ya hace rata que no jugábamos, así que... Hace un chingo, no jugamos. Ya, no pasa nada. Pero, quizá no sabemos nada. Pero ahorita tomamos chompas, no pasa nada. Pero si algo sabemos es de Star Wars. Si algo sabemos es de Star Wars. Ahí sí tenemos experiencia que generar, ¿verdad? Sí, ahí comenten preguntas, dudas, opiniones, guacha, chinga. Es más, voy a hacer un vlog, empezando ahorita, se va a llamar The Force Things. O sea, hacemos un vlog, pero lo hacemos al rato. O sea, así es un vlog machine. O un podcast. No más comentar de Star Wars y que la gente, que haga forums y comenten y que guacha, está mal. Ya tengo, ya tengo dos videos listos para mañana. O sea, para el, a ver, entonces ya se me ocurrió, ya ve. A ver, no más tengo esta pichy blaster, culera. No, tenemos más, pero creo que ese me gustó porque era... Es un heavy blaster, blaster rifle, blaster pistol. Eh... Creo que ese que agarramos, eso lo que lo puso es un putero, ¿no? Fue la última vez que jugábamos. Jugábamos con heavy blaster. En octubre del año pasado creo que salió. Jugábamos con heavy blaster. Y era porque disparaba como matalladora. Yo necesito range y accuracy. Y... Y no dice no accuracy. Como, ah, es que no, hay accuracy, es esa retícula que tienes, no seamos... Tiene el mismo range. Bueno, nos quedamos con eso, pues. Está muy hollow, pues, el juego. En cierto aspecto. A ver... Tengo todo lo necesario. Thermal defenator. Esa es la granada. Está bien. O prefieres... Esta es la sniper también. ¿Prefieres un misilito acá o prefieres un... El sniper? Misilito. No cambiaste el de este. Ah, bueno, pues. Ah, tenías el sniper. Sí, tenías la opción. Con todos me los chingo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya empezamos poniéndonos, pero... Ahí está. 37, 36. Tú tienes que matar a los Stormtroopers. Ahora eres rebelde. Ahí está uno. ¡Ah! ¡Le mató un chinga! Se murió eso. Se tiró al piso abajo. Otro chompires lo mató ahí. Mira nomás que bonito, wey. Ah, esta sí. Si algo tiene este juego es una gráfica. Para echarte una che de aquí abajo. Qué machín. Y si pones música, aunque lo pongas en celular, se escucha toda madre. Pinche eco. Como un pinche elevador acá. Mira. ¿Quién está ahí? Ah, no. Es un compa tuyo. Es un compa. Pensé que era un chompier. ¡A la madre, wey! ¡A la madre! ¿De dónde me mató? No hay... No hay las... No hay kill camas. No, pero es una bombita. Dejó plantada una bomba ahí. Son de esos. Hay alguien en tu derecha. Ahí lo estoy viendo en tu radar. Ahí está. Sí te puedo ayudar, mira. Ahí está enfrente. Ay, 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 ay. ¿Estás viendo tu radar? Sí, ya. Ahí está enfrente, mira. Debe estar por ahí. Es que no se movió ya. Creo que ya se lo chingaron. Sí, ya se lo chingaron. Ya no me sale. ¡A la madre! ¡A la madre, wey! ¡Pinche vato! ¡Tiene mira 20 pederas! Cabrón, no manches. Eso vato está jatando. A ver, ¿sabes qué raza? Ya, me voy a poner pesado ya. Ya vi que aquí no están jugando. Ah, este es el pichón también. Ah, no le picaste el cuadro. ¡Noooo! Prowling, sí. Fan, denle like ahí al video y comenten y suscríbanse si ya compraron la nueva película de Star Wars. Por favor. El episodio 7. La fuerza se levantó. Y digan los que pensaron. La fuerza se levantó de la cama. La neta, yo personalmente, Enrique, la me... Y puede que sea muy biased mi opinión. Pero, pues, tú sabes. Tú sabes que yo soy bien crítico para todo. De hecho. De hecho. Esta película sí me gustó. Con todo el que tengo mis críticas, ¿no? Ya, no. Sabes que ninguna. Estoy muy contento con la película. Sí confié mucho en J.J. Abrams. Yo tengo unas muy ligeras. ¡Oh! ¡Headshot! No es nada así que moleste mucho. Tú échalas, tú échalas. Eh... El número uno es la más grande de todas, yo creo. Y aún así, no es como que me molesta. Sí, yo creo que ya sé cuál. Es que es un remake, básicamente, de A New Hope. Sí. Sí, sí. Mucha gente está diciendo. Y sí, o sea... La verdad, no me molesta. A mí tampoco, ¿no? Digo, pon tú que a lo mejor sí tiene algo de parecido. Quizás quítate granada, granada. ¡Ah! Me quise brincar para atrás, no me dejaba. Había un pinche hielo o algo atrás de mí, chingado. Bueno. ¿Qué chingado estás diciendo? Ah. Pon tú que a lo mejor sí tuvo algo a New Hope, pero... ¿Pero qué? Normal, o sea... No deja de hacer Star Wars y no deja de hacer... Ah, qué hijo de puta. Tanto hablar de Star Wars y me están haciendo... Pinches... ¿Me están haciendo mierda o no? Así de fácil. A lo mejor es por tanto hablar de Star Wars. Sí, ¿sabes qué? Ya. Me voy a poder matar, compas. Pero sí, o sea... Sí, sí tiene mucho parecido, pero a la misma vez... Tienen lo suyo, pues. ¡Oh! ¡No! El mismo pendejo. Mía. O pendeja. Lo que seas. ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡La madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Una torreta! ¡Qué culero! Está bien, está bien. Vamos calentando. Bueno. Sí, es el primer juego. No pasa nada. Pero sí, pues sí... Sí fue... Tuvo lo suyo de New Hope, pero... Igual así todavía la siento. Es una película muy diferente. Obviamente es 2016 y pues... Obviamente, o sea... Pero pues no sé. No. Yo estoy muy satisfecho. Deja tú... Yo creo que... Esa es mía, ¿no? Sí, es de nosotros. Ah, ok. Es que tú la puedes usar, pues. Oh. Yo creo que... Yo creo que... Como fan... De mucho tiempo de Star Wars, pues... Este... Yo creo que estaba más... Más... Emocionalmente metido en la película yo. Ajá. Entonces, todo lo que pasaba era como que... ¡Ah! A la madre. Ese vato se trató de culonar y meterte la pistola por el ano. De hecho. Pero... Pero no la hice. Realmente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es con este puto! A vos... A vos con tu derecha, ¿no? ¿Qué estás haciendo? A tu derecha, güey. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Eso es culpa! Ya, ya te recuperaste. Todo bien. Ah, bueno. Y... Sí. Simón, yo creo que... ¡Ah! Madre, impact grenade. Es esta chila, eh. De hecho, ¿cómo pongo esa man? Pues, la tenemos que comprar, pero luego. Ah, está caro. ¿Quién sabe? Esto vamos a revisar. Haciendo tarjeta. O sea, es que... ¡Sí, ey! Yo, los problemas que sí. Hey... Do you even paypal, bro? Y la... ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera yo lo vi, güey. Sí, sí. Lo vi muy a huevito. Sí, sí. ¿Sabes qué? Pero me encanta decir Stormtrooper todo negro. Está bien frego, güey. Solo que... Si yo tuviera mucho dinero, André, que me... Me pusiera a comprar antes de que... Todos los outfits acá. Réplicas macizas de Star Wars. ¡Ah! De hecho, que no perdimos por mucho. Bueno. Perdimos, pero... Yo me merezco una cheve, ¿no es cierto? ¡Eh! Yo me merezco ahorita en unos... Dos minutos. Ok. Nos queda como seis minutos de episodio. Old Man Joe fue el más macizo. Old Man Joe. A ver, vamos a ver qué tanto alcanza. Ahí tiene los controles del PlayStation 4. Vamos a ver si me alcanza la conversación. Ah, no. El micrófono está ahí conectado. No me va a alcanzar la conversación. Pero... A lo mejor la cerveza. Pero pa... Pues el control que... Deep game. A ver. Six kills. Diez muertos. ¡Eh! Pues... Jugamos al 60% del kill rate. Punto 60. ¡Ah! Está bien. La primera vez es más del promedio. Así que no hay tanto pedo. Yo creo que vamos a jugar uno más... De Team Death's Paris calentando. Y ya les vamos a enseñar un poco para aquellos que han jugado. Ya los diferentes modos de juegos. Que hay unos bien chilos y ahorita van a ver. Pero pues por lo pronto uno más. Ya somos Stormtroopers. Yo creo que ahora sí vamos a cambiar de arma, ¿no? En lugar del heavy blaster. Esa E11, ¿no? Es la clásica de los Stormtroopers. Yo creo que sí. Sí, sí es la clásica. Yo creo que un blaster rifle, sí. Pichirriflón. Vamos a usar la clásica, pero. Porque es la que siempre he visto yo en las películas. Nos tiene un contrato. La carta esta, mira. Métete aquí. Start Cards. Tenemos algo. Ah, no podemos comprar nada. Ah, no, aguanta, aguanta. Empty Slot. Otra vez, otra vez. ¿O qué decía Empty Slot? Pulse Cannon. Sí, ese es el Slime Perpose. ¿Pero qué decía el Empty Slot? No Cards at all for the Slot. Entonces, Cards. Y... Scott Pistole and Torpedo. Impact Grenade. Esta que compré. Ese es el que tenemos. Es todo. Ya les cargó la Ñonga. Para que tengas una granada extra, pues. Para que no hayan chingado. Mira nomás. Me los voy a chingar ahora sí. Ya les cargó el peño. Vámonos. Ya les cargó el peño. ¿Dónde estamos? Uh, en el Rebel Depot. Ese Home Depot de aquellos tiempos. Estos trabajan. Jajajajaja. Ahí trabaja Rubén. Donde no tenía Home Depot. Jajajaja. Ah, es que tenemos un amigo que trabaja Home Depot, pero... Si viviera en el Universal Stowers trabaja... En el Alex también trabaja en Home Depot. Ah, madre. Dos en el Home Depot, wey. Pero el Charmin también trabaja en Home Depot. ¿Quién? Sí, cierto. Jajajaja. A la madre, wey. Déjate. Se va a llamar... La... La Chosa Depot. Qué estereotipo, wey. Jajajaja. Jajajaja. Oye, qué estereodipo. Eh, pun intended. Para aquellos que... Que le dieron risa... As like. Jajajaja. 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 Pero qué estereotipo eso. A ver, ahora sí ya soy Stormtrooper, no? Ok. Ya somos los chingones, pues. Ah, este nivel. Yo siempre he sido fan de los malos. Eh. Jajajaja. Pero, pues, es que... Pero al final, obviamente, está bien chingón el Imperio. Sí. Está muy macizo. Especialmente en The New Order, en... Episodio 17, no manches. Los nazis esos. Me encanta. Sí, son nazis, pues. Está... Está fregonsísimo. ¿Qué es esa cosa? Es una torreta, güey. No, es un... Es un chompiras que me está tirando. ¿Es un chompiras? Yo creo que sí. A ver, dispara al pendejo, no? Sí, ya lo vi, el pendejo. Ah, sí, ya lo vi también. ¿Hay friendly fire? No, creo que no. Espero que no. Espara, espara. Ahhhh. ¿Cómo está este rifle? Eh... Ahorita te voy a decir, verás, déjame una... un pishiquil más barato. ¿Cómo ha señalado al chompiros que me mató ahorita? No, no me... No puse atención, no? Ay, pedo, pendeja. De hecho vamos arriba ya Ah empate Arriba Madre es como que rápido cambia esta madre Que silencio Vámonos Ahí está Ahí sale correndo Ahí está Ahí está Ahí tú Ah huevo Se lo contaron a ti Ah vamos Dale para atrás Ya se siente más guerra acá Oh no A la madre Oh Está bien arriba El foreclose Foreclose A ver voy por el No me subo ahí arriba Sabes que juego se juega bien machina en multiplayer El 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 Division A poco si Online o es co-op No O sea co-op pues Si O sea no tiene modos así online como este Ajá Pero el co-op Cuando entras al Dark Sun Te acuerdas cuando yo entré al Dark Sun Si Que era ahí Si Entré ya con un compa Y Me falta entrar con el Miguel y el Peque Que Que ellos ya son nivel 30 por fin ¿Y tú que nivel eres? 30 Ah ya O sea ya son los macizos Si Es que yo llegue a Yo llegue a nivel 30 hace un chingo Antes que ellos Uh Uh Malparido Otro A la madre Hay varias Hay varias Hay varias Hay varias Agh Ya me iba a chingar otra vez el Mia Pinche Mia pendejo O O O O Mia pendeja lo que seas Cabrón van ganando por un chingo Un paso mucho Mínimo Pero si que voy a quiero chingarme Van ganando por 7 Vamonos pa'ca ¿Qué vas a comprar? ¿Llega? Mira, hay una rosa. A ver... ¡Move, move, move! Mira, mira. Siento que... Aquí me voy a encontrar un Chompeter. ¿Cómo se llama el planeta de los Seawogs? Eh... Endor. Endor, sí. En Endor sí soy bien pesado. ¡Uh! Vámonos, uno menos. Oh, era bien pesado, me los había... Tienes menos aquí para batallar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la madre! ¡No! ¡A la madre! ¿Qué es Eric pendejo? Madre santa. ¿Sabes qué? Pues... Vamos a tener que continuar esto en el próximo capítulo. Pero no se preocupen. Vamos a empezarlo inmediatamente. ¡Woohoo! Así que... ¡Una, dos, tres! ¡Bye!